I don't know if you're the one ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Y hoy venimos a hacer una guía de un desafío bastante bueno Que es visita un pato de goma gigante y luego una sombrilla en la misma partida Bueno, ¿Dónde está el pato de goma? Muy sencillo El pato de goma, si no lo han visto últimamente, está por el río En alguna altura del río y es lo que vamos a ver ¿Cuál es la manera más fácil de ir al pato de goma y después ir a la sombrilla? En todo este río vamos a poder esperar a que cargue el pato Aquí está, ya lo vimos Este es el pato de goma gigante, que lo podemos ver aquí Entonces, el desafío nada más consiste en venir, acercarte a él Estar aquí con el patísimo gigante que está aquí Y una vez que nos acercamos a él, podemos ver que vaya que tiene vida Un millón de vida ¡Un millón de vida! ¿Sabes cuándo vas a terminar de romperlo? Nunca Bueno, la segunda parte es ir a una sombrilla La cual está aquí Entonces, la forma más sencilla de venir acá es Venimos a neopicados, por aquí Venimos al pato, que se encuentra exactamente aquí Y después vamos a la sombrilla de acá Entonces vamos a ponerlo en cámara rápida para que vean exactamente dónde está la sombrilla Ok, llegamos a la sombrilla Para que cuente el desafío, lo que tenemos que hacer es estar justo arriba de la sombrilla Una vez que tocamos la sombrilla por arriba y tocamos el pato de goma en la misma partida Habermos tenido este desafío Bueno amigos, les voy a enseñar el video por acá Espero que les haya gustado Ya saben que se pueden suscribir, compartirlo con sus amigos Y no olviden utilizar el código Samsung V3 en la tienda Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Chau!